Escucho mucho, suena retrucho, un cucurucho, un helado de miel Hay gente afuera, son de otra era, y es que es de madera toda su piel Y como el viento, que sopla lento, ellos se metieron dentro de mi Soy un soldado, no estoy domado, a otro soldado quiero matar Me encantaría sacar la ira, y sin una mira a alguien matar Pero no puedo, no tengo dedo, para apretar gatillo y matar No puedo, no tengo dedo, para apretar gatillo y matar No puedo, no tengo dedo, para apretar gatillo y matar